... Ella te provoca bailando Que vuelve a ser suelta y que deja Y después se va con cualquiera Yo soy tu gatita fiera Ella te provoca bailando De golpe se suelta y te deja Y después se va con cualquiera Yo soy tu gatita fiera Gata fiera Que vuelva a los hombros y los dejas Gata fiera A mí no me vas a noñar Gata fiera Que vuelva a los hombros y los dejas Gata fiera A mí no me vas a noñar A que te aruño, papi, a que te aruño A que te aruño, papi, a que te aruño A que te aruño, papi, a que te aruño A mí no me vas a noñar Primero me dañaste a su bote Y luego te luciste a comarte Y luego te empeñaste a enamorarme Y eso conmigo no va Primero me ganaste a tu hombre Y luego te luciste a comarte Y luego te empeñaste a enamorarme Y eso conmigo no va Gata fiera Que vuelva a los hombros y los dejas Gata fiera A mí no me vas a noñar Que vuelva a Chile Que vuelva a Chile Que vuelva a Chile Oh, yo Que vuelva a Chile Que que, mi gente del Sour Travel Clan Aquí desde Scaliwell Sigan visitando la página Scaliwell.cl Yo también soy el Rey de la lenta Yo soy un Trapol, el artista homicino ¡Suscríbete!